Ver en el Estadio Municipal de La Pintana a Lucho Pérez, goleador de la histórica final de la Copa Libertadores de Colo-Colo ante Olimpia en 1991, y a Hugo González, otro alvo que defendió también a La Roja con fiereza, es una oportunidad que no se da todos los días. Ambos ilustres del fútbol nacional llegaron comandando al seleccionado Sub-17 y Sub-18 del Cacique, que se midió en partido amistoso ante Municipal La Pintana, el equipo que representa nuestra comuna en la 3ª División A. El encuentro terminó uno a uno con anotaciones del juvenil colocolino Luca Pontigo y del delantero pintanino Rogelio Castillo. Durante el primer tiempo el partido fue manejado a su antojo por los juveniles de Pedrero, Merced a su sólido trabajo en el mediocampo. Los dirigidos de Hugo González realizaron un preso inasfixiante sobre los auriverdes, que poco pudieron hacer para irbanar alguna jugada de ataque. Sin embargo, La Pintana logró igualar las acciones y terminar dominando el encuentro a partir del segundo lapso. No, bueno, varias cosas. Primero, obviamente, apoyar la labor de las selecciones o de los equipos de las comunas. Por eso yo creo que es importante que Colo-Colo también tenga una acción social dentro del país. También hay dos personas para nosotros muy importantes que se formaron en Colo-Colo, como Pancho Huerta, ayudante técnico, y Milton Flores, que por muchos años jugó en Colo-Colo y se inició en Colo-Colo. Entonces, apoyarlos también me parece importante. Por ahí anda René Pinto también. René Pinto también, que está en alguna medida involucrado en el sector, en la municipalidad. Así que son todos gente que conocemos de hace muchos años, gente que es muy profesional, que nosotros esperamos que le vaya lo mejor posible. Y obviamente, dentro de esa posibilidad, tratar de apoyar y ayudarlo. Tanto con la presencia nuestra, con nuestros inferiores, o con el día de mañana con algunos jugadores que a ellos les pueda interesar y poder hacer un compromiso con ellos importante que les permita a ellos subir el nivel de su equipo y a nosotros poder darle salida o poder darle oportunidades a algunos chicos que a lo mejor en Colo-Colo en este momento no las tienen. En Colo-Colo el embudo es bien angosto. Sí, es muy angosto. Sin duda que llegan una cantidad importante de niños a la última categoría nuestra, a la juvenil, donde a veces no tienen inmediatamente esa salida al primer equipo. Y obviamente para nosotros es importante buscarle una salida y no dejarlo abandonado. Yo creo que es muy importante ese tema. Estamos, por política del club, muy interesados, muy preocupados de que los niños que han tenido una formación larga con nosotros podamos apoyarlos ya sea a través de estas instituciones o de una universidad el día de mañana. En fin, muchas alternativas que hoy en día se están dando para los muchachos de Puerto Estáque que hace 20 años atrás nosotros no las teníamos. Tras el encuentro, los colocolinos compartieron minutos de camaradería con el cuerpo técnico de Municipal La Pintana, como los buenos amigos que son. Se trató de la última actividad de nuestro equipo durante esta temporada en la que se accedió a la preliguilla de ascenso del torneo de tercera división A. Los jugadores pintaninos trabajaron solo hasta el lunes 3 de octubre a la espera de ser citados otra vez a fines de año para conformar el plantel 2012.